Good morning, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos, seguimos sobre la marcha, pero contentos, contentos porque sabemos que vosotros estáis bien, por todos los comentarios que nos dejáis y tal, sabemos que estáis bien, así que por eso nosotros estamos contentos. Seguimos sobre la marcha, pero contentos. Bueno, hoy ha llegado el día de ver cómo funciona cada uno de los cabezales que nos ha traído nuestra router o fresadora de palma de la marca Bebor. Vamos a probar cada uno de ellos, os voy a decir, vamos a ver cada uno de ellos en su salsa, haciendo su trabajo, que es la mejor forma de ver cómo funcionan estos cabezales. Vamos a pasar de teorías a la práctica, que es como mejor se aprende, aunque hay que saber la teoría también, es importante. Nada más, no me enrollo más que este vídeo promete ser largo. Ya sabéis, yo de un vídeo cortito, que a lo mejor son 3 minutos, saco 10, no sé de este lo que va a salir. Así que vamos a ponernos en faena. Así que con la ayuda del brico ingeniero Manolito, porque yo esto no lo conozco, yo gracias a él, que él me va a ir diciendo, pues esto es para esto y esto es para lo otro. Menos mal que esta mañana se me ha ofrecido a ayudarme en esto, a decirme lo que tengo que hacer, no hacerlo él, a decirme lo que yo tengo que hacer. En fin, pues nada más, que vamos al vídeo. ¿Y por dónde va a salir? Pues como la fresadora de palma corta para abajo, este vídeo va a salir de aquí abajo para arriba. El primer cabezal que vamos a probar es este, que es el recto, normal y corriente, que se suele utilizar con este tipo de fresas, que son fresas de redondeo de bordes y para poner estos redonditos. Es lo que más se suele utilizar, pero también se suele utilizar con fresas de corte y además para igualar. He cogido esta, que no es una fresa para igualar, porque es una fresa de corte, pero que con este accesorio que nos trae la máquina, vamos a hacer que nos iguale una superficie con la otra, un canto. Vamos a ponerlo aquí y con esta fresa lo vamos a igualar. Así que empezamos con el cabezal recto y el accesorio para igualar. Siempre que pongamos una fresa en nuestra fresadora hay que dejar un espacio, no ponerla nunca pegada aquí. Hay que dejar aquí un espacio como de un centímetro o una cosa así. Y aquí como veis hemos puesto la fresa al ras de la base para que nos haga ese redondeo de ahí. Y bueno, nuestra fresa ha redondeado la esquina. No he descubierto nada, esto lo conocéis todos. O sea, que vamos a poner el adaptador que os he dicho, que es este, para que veáis cómo funciona. Bien, pues ya tenemos montado el adaptador. Se pone así, aquí viene con este tornillo, esta tuerca, esta palometa y una arandela. Y aquí lo que hacemos es ajustar la altura a la que vamos a, a la que tenemos nuestra fresa. Que haya ahí siempre unos milímetros de distancia, como veis, para que no roce. Eso no puede rozar ahí. Pues si roza la liamos. Entonces, este adaptador lo que hace es que la fresa no puede entrar más adentro de aquí. Este pasará por la superficie que queremos copiar y la fresa cortará arriba la superficie que es la que queremos dejar igual que la que tenemos abajo. Entonces, esto se ajusta de esta forma. Aquí, esto lo aflojamos y con este tornillo lo ajustamos al diámetro de la fresa. Una vez que ya lo tenemos en el diámetro que queremos, o sea, la longitud, que es esa, apretamos aquí arriba y ahí lo tenemos. Entonces ahora, esto pasará por la superficie que queremos copiar y esto pasará por la superficie que vamos a cortar, para dejarla exactamente igual que la de arriba. Que la de abajo, perdón. La de arriba, dejarla igual que la de abajo. Vamos a verlo. Y como veis, el adaptador pasa por abajo y la fresa por arriba. Y el adaptador no deja que la fresa se meta para adentro. Por eso, va a igualar la parte de arriba con la de abajo. ¿Veis? Y ya nos ha dejado la parte de arriba igualada con la de abajo. Eso es, sé que existen las fresas copiadoras, pero si no las tenemos, pues ahí tenemos el adaptador. Bien, esta es la segunda base. La base inclinable. ¿Qué es lo que tiene esta base? Pues, como veis, ahí tenemos una marca de grados y podemos hacer cortes y rebajes desde 0 grados a 45 y a menos 30. Ahí podéis ver que tiene una graduación de menos 30, 0 y 45. ¿Para qué sirve esto? Pues, para hacer chaflanes, para hacer hendiduras a unos diferentes grados. Aparte, bueno, ahora vamos a hacer una. Para que lo veáis, se pueden hacer muchas cosas, pero eso será en vídeos posteriores, porque se pueden hacer cosas, pero llevan mucho trabajo. No obstante, vamos a probar esto para que veáis cómo funciona. Me vais a decir, pero si para hacer chaflanes de 45 grados ya tenemos estas fresas. Efectivamente, pero solo de 45 grados. No las tenemos de 30, ni de 22 y medio, ni de el chaflan que nosotros necesitemos en ese momento. Para eso se utiliza esta base. Así que vamos a hacer unas pruebas y veis cómo funciona. Para utilizarla necesitamos poner una guía detrás, que será por donde corra la fresadora. Esto tiene que ir ahí y correrá así. Así que vamos a hacer una guía detrás, que será por donde corra la fresadora. Bueno, y ahí podéis ver el pequeño chaflán que hemos hecho. Es solamente para que veáis cómo funciona. Esta base es complicado de trabajar con ella, porque no solamente influye los grados a los cuales hayamos puesto de inclinación, que hayamos puesto la base, hay que ver también la distancia con la madera guía que hemos puesto. Porque no es lo mismo que esté a 6, a 7, a 8 centímetros de distancia. Cuanta más distancia haya, el chaflán será menor. Pues esta es la base de inmersión. Y se llama así porque es una base que sube y baja para hacer rebajes y hacer inmersiones en la madera, valga la redundancia. ¿Cómo funciona esta base? Pues mirad, supongamos que nosotros queremos hacer un rebaje de un agujero de un centímetro en la madera. Hemos sacado ya nuestra fresa a un centímetro, se sujeta con esto, con esta parte de aquí, sirve para sujetar cuando la sacamos. Vamos a sacarla otra vez. Y ahí la tenemos ya sacada a un centímetro que es lo máximo que queremos rebajar. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Este tornillo que tenemos aquí, lo vamos levantando. Y como veis ahí, quedaría justo en el final. Le damos otra vuelta a esto, le damos una vuelta a esto, este hay que sacarlo. Entonces ya tenemos nuestra base ajustada y la primera inmersión la hacemos ahí, que va a comer unos milímetros. Cuando hayamos terminado la primera inmersión ahí, subimos, ponemos el segundo y baja otros milímetros más. Y luego, cuando hayamos terminado con esa, ponemos el último, que es el que tenemos ajustado a la medida que queremos, bajamos y ya lo terminamos de hacer. Bueno, pues ya la tenemos lista para hacer la prueba del corte por inmersión. Tenemos el primer tope puesto ahí, como veis, bajará hasta ahí, no bajará más. Ahora mismo es que está dando abajo, como es lógico. Arrancamos la máquina. Y ahí hemos hecho el primero de los rebajes. Ahora, movemos ahí y bajará un poquito más. Vamos a hacer el segundo. Y ahí ya, como veis, hemos hecho el segundo de los rebajes. Ahí se puede ver que está más rebajada. Y ahora ya vamos a hacer el tercero y último, para lo cual, movemos otra vez este anillo que tenemos aquí, con lo cual la fresa bajará más. Y ahí podéis ver que ya hemos hecho el rebaje entero de lo que habíamos programado. Lo hemos hecho en tres fases y que es como se debe de hacer para que la fresa no sufra ni la fresadora tampoco. Así que así es como funciona. Además, este cabezal viene con esta otra guía, que es una guía paralela para poder hacer rebajes y poder hacer lo que queramos. Ahí, pero, ahí te está saliendo una manita que te está mandando un vídeo en el cual hicimos una guía que es magnífica. Yo creo que es la mejor que hay. Pero bueno, este también la trae. Pero yo creo que la mía es mejor. Bien, pues, vamos por el último, que es el cabezal descentrado, que es este. Este que ha causado mucha intriga. ¿Cómo funcionará? Bueno, pues, lo primero que tenemos que hacer es, en el cabezal, tenemos que poner esta cabeza, valga la redundancia, porque esa cabeza ahora la tenemos que meter ahí y tiene que enganchar en la correa. Lo mejor es quitar la base para asegurarnos de que ha enganchado bien en la correa. Ya la tenemos ensartada. Y ahora la fresadora traspasará el movimiento a esta cabeza, que está descentrada de aquí, para poder llegar a sitios y poder hacer cosas diferentes. Ahora lo vamos a ver. Bueno, una vez que le hemos montado la tapa, ahora ponemos nuestra fresa. Una fresa cortita, aquí tiene que ser, ¿eh? Y la llave Allen, aquí en este lado. Y por aquí, apretamos. Está claro que esta base lo que hace es desplazar el centro, que es este, unos 6 centímetros y medio, para poder llegar al interior donde no llegaría la fresa. O sea, lo desplaza 6 centímetros y medio, pero la realidad son unos 2 centímetros. Lo que hay de diferencia entre usar esta base a usar o no usarla. Podemos entrar 2 centímetros más de donde entraríamos sin la base. Bueno, pues vamos por la quinta y última base. Y me diréis, ¿pero si traía 4? No, es que esta última, esta parte, la podemos convertir en una base que sea más estable a la hora de hacer nuestros fresaos en las esquinas. ¿Os acordáis que hicimos unas guías para eso? Que te está saliendo una manita, por si quieres ver ese vídeo, en el cual hicimos precisamente lo que trae esta base. A lo mejor nos han copiado, ¿eh? Vamos a montarla. Esto ahora, lo que hacemos es que la base recta le quitamos la parte de abajo y le montamos esta plataforma. Y ahora, esto se lo montamos ahí, este puño. Y de esta forma, como veis, ya tenemos otra base más. Ahora es solamente meterla, ajustarla y ya la tenemos. ¿Y cómo trabaja? Pues exactamente igual que la que hicimos. Ahí lo tenéis. No tiene más. Es exactamente igual que la que habíamos hecho nosotros. Pero es una quinta base. Ya la tenemos hecha. No hay que hacerla, ¿eh? En fin. Espero que os haya gustado la demostración que os he hecho. Bueno. Pues ya hemos visto cómo funcionan las cinco bases que nos trae nuestra fresadora Bevor. Y sí, sí. Sé que me vais a decir que estaba ahí esperando esta como agua de mayo para ver qué es lo que hacía, cómo lo hacía y tal. Bien. Habéis visto que yo he montado la máquina. Habéis visto para lo que sirve. Pero no la habéis visto trabajar. Y no la habéis visto trabajar por una razón muy sencilla. Yo considero que esto es muy peligroso. En mi punto de vista. Y como yo considero que esto es peligroso porque esto no está trabajando bien o hay un fallo de diseño o algo hay aquí porque esto no trabaja bien pues no os voy a poner algo que yo no voy a utilizar porque lo considero peligroso y no voy a poner a vosotros no os voy a decir oye, utiliza esto aunque yo considero que es peligroso. Entonces, como es peligroso ni lo enseño. Habéis visto ahí para lo que sirve que es para un trabajo demasiado específico. Si es que además esto nosotros en un taller de bricolaje esto no lo queremos para nada. Porque esto es para en sitios muy específicos de que no llega bien la la fresadora no va a llegar ahí a ese punto y con esto podemos llegar entre eso y lo peligroso que es fuera lo habéis visto ya está he visto como se monta yo he enseñado todo eso no he enseñado como funciona porque ya he dicho yo he hecho 4 o 5 pruebas y las 4 o 5 pruebas que he hecho pues algún que otro sustillo me he llevado entonces ahí se queda las cosas como son yo ya sabéis si una cosa funciona y sirve yo soy el primero pero si una cosa yo la considero peligrosa considero que no pues no así como esta que funciona vamos esta me he quedado esta que bueno ya sabéis pero esta esta funciona muy bien esta pues es otra que es muy específica que nos puede servir sí pero es muy específica para trabajos ya ves tú en fin yo ya cada uno nada más que muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por aguantarnos cada domingo como nos aguantáis yo trato de traer al canal lo mejor que puedo lo que se me ocurra por ahí que a veces Manolito pues me da ideas otras veces me las dais vosotros la mayoría me las dais vosotros porque este no este últimamente sí me he estado diciendo cómo funciona todo esto pero este como si no estuviera pero bueno está nada más como digo muchísimas gracias por vuestra atención muchas gracias por estar ahí muchas gracias por el apoyo y deciros que como siempre vuestro brico ingeniero Manolito Nanda que la tenemos siempre aquí y aquí y que desde el cielo seguramente nos estará viendo y que me ha dicho no saques esto y Antonio vuestro chatarrero de la madera os esperamos en el próximo vídeo adiós a 2 2 2 3 4 6